El mundo del fútbol se mueve día con día y ahora parece que el jugador mexicano de los Tuzos del Pachuca, Luis Chávez, estaría en la mira de uno de los clubes más importantes de la liga española, pues el periodista, Lassen Senagi, informó que la estratega del Valencia de España, Gennaro Gattuso, un viejo conocido para los mexicanos, ya que fue quien dirigió a Irving el Chucky Lozano en el Napoli, habría pedido a Luis Chávez para sufrir la baja de Nico González en la media cancha de los naranjeros, además se pudo saber que el Valencia ya le comunicó al Pachuca su interés por Luis Chávez, quien está a la espera de una oportunidad en Europa, si Valencia quiere a Chávez este invierno deberá de pagar los 6 millones de dólares de su cláusula de rescisión de contrato, la cual firmó Chávez hace unos días, de momento solo Valencia y Monterrey son los que han mostrado interés en el jugador de los Tuzos, pero la intención de Chávez es jugar en Europa. Por último y a horas de que de inicio el cláusulo 2023 de la Liga MX, se ha suspendido otro partido además del de Mazatlán por razones de violencia en Sinaloa, ahora se ha informado que el partido entre Atlas y Toluca será aplazado a otra fecha, tras el mal estado de la cancha, la cual impide un buen espectáculo y arriesga a los jugadores a sufrir alguna lesión, distintos periodistas criticaron la gestión de Atlas con la cancha de su estadio, pues esto no puede ocurrir en un club de su albergadura, y teniendo en cuenta que casi 3 meses estuvieron sin fútbol, si la cancha no estaba en sus mejores condiciones, tuvieron el tiempo suficiente para solucionar este problema, el inicio del torneo ha sido bastante típico, con dos partidos obtenidos por temas extracancha, afectando el espectáculo de la fecha 1. Esto ha sido todo por hoy, recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones si les gusta el contenido, nos vemos con más. Gracias por ver el video.